Miren que hermosa esta zona Miren que hermosa esta zona Miren que con colibrí Este fue, ahí esta el colibrí Miren que hermosa esta zona Miren que hermosa esta zona Miren que hermoso colibrí Miren que hermosa esta zona 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 Mira Jaime que hermoso se vino a sentar Se vino a parar cerca de mi Mira que hermoso se vino a parar cerca de donde estoy sentada Miren que hermosa esta zona Miren que hermosa esta zona Ya se fue Miren que hermosa esta zona